Estas disfrutando de Vive Nuestro Fútbol, el espacio informativo que cada semana les acerca a la actualidad del Club Deportivo Chauchina y el Ciudad de Chauchina 2015 Club de Fútbol. En la mañana del domingo, el señor del club masculino recibía al Club de Fútbol Graena en un choque en el que lo importante era volver a la senda de la victoria. Tras 90 minutos de absoluto dominio de los locales, los chauchineros golearon por 8-2. En cuanto a las categorías inferiores, comenzó el fin de semana el viernes con las derrotas de Benjamina y Alevinga frente a Unión Deportiva Al-Facar y Vandalia de Peligro respectivamente, y la victoria por 1-2 de la infantil en su desplazamiento al Guadix Atlético. El sábado por la mañana jugaron en casa el pre-Benjamín B, que consiguió su primera victoria por 5-4 frente al Sporting Vegas del Genil. El Benjamín B, que despanchó a la Unión Deportiva y Llorabé por 2-1 en un sufrido choque, y el Aleving B, que goleó por 5-0 al mismo equipo. Por la tarde jugaron al infantil B para caer por 3-0 frente al Deportivo Comalcal, el juvenil que cedió por 1-2, y el domingo el cadete perdió por 2-1 también en Zafarraya. Y por parte del Ciudad Echauchina 2015 Club de Fútbol, señalar que el conjunto senior femenino descansó esta jornada. Pero sí jugaron el resto de equipos, como el juvenil, que obtuvo su primera victoria al vencer al Club Deportivo Loja por un ajustado 0-1. El cadete por su lado consiguió meter una manita al cultural a saco en su desplazamiento hasta Motil, y finalmente el infantil no consiguió cerrar el pleno de victoria ante el mismo rival por 4-2 también en la costa. Y hasta aquí ha llegado nuestro repaso express a la actuaridad semanal del Club Deportivo Echauchina y el Ciudad Echauchina 2015 Club de Fútbol. Soy Sergio García y esto ha sido Vive Nuestro Fútbol.